... Una de la mañana con 26 minutos, de esa manera entonces se retiran los presidentes integrantes de este bloque de la Unión de Naciones Sudamericanas. Despide el presidente Ollantumala a su homólogo de Uruguay, José Mujica, quien ya ingresa al vehículo oficial que lo trajo también aquí a la Casa de Gobierno. Una gran expectativa por parte de la prensa, no solo nacional, como se puede entender, sino también de la prensa internacional. Básicamente de los países que integran la Unasur. Se retira entonces Nicolás Maduro, antes levanta la mano derecha y saluda a los periodistas que han llegado en un gran número para cubrir toda esta cita internacional. ¡Suscríbete al canal! Bien, ese ahora el vicepresidente de Ecuador, quien se retira, Jorge Glass, en representación del presidente Rafael Correa, quien cumple actividades en Europa. Se encuentra en Alemania, así que ha llegado a nuestro país para esta cita internacional y extraordinaria, Jorge Glass, vicepresidente del Ecuador. Otro vehículo oficial se ubica entonces en la parte final de las escalinatas. Dos horas aproximadamente ha durado esta reunión en la que se analizó la situación generada en Venezuela tras los últimos comicios y que ha culminado con un acta que ha sido leída hace unos minutos. Bien, se despide entonces el presidente Ollantumala de los medios acreditados y la prensa extranjera que ha podido cubrir toda esta actividad. Se retira también el presidente Ollantumala de los medios acreditados. Se retira también el canciller de la República, Rafael Ron Cagliolo. Parte final ya entonces de esta cita internacional ha sido una reunión extraordinaria de la UNASUR, en la que el único tema... ...en pos del consenso, vale la pena. Muchas gracias. Bien, el presidente Ollantumala entonces saluda a la prensa y se retira ya, ha ingresado al interior de Palacio de Gobierno. Olinda, contigo en Estudios Centrales. Gracias, Omar, por la información brindada desde Palacio de Gobierno.